El 90% de la efectividad del auspicio depende de la forma en que se contate y se invite a la persona. El 90% depende de la efectividad del auspicio, depende de la forma en que se invite y se contate. Dice, si la persona está mal contactada, así el plan no dice un embajador corona, lo más probable es que la persona no lo se auspice. Dice, en cambio, si el contacto y la invitación fueron buenas, las probabilidades de auspicio son muy altas, así el plan que se dice sea el chipito. Bueno, ahí no dice el chipito. Pues el plan chipito, si el contacto, ah, yo a ellos no le he dado el daño, aparte tiene el daño. Yo a ellos no le he dado el daño, o sea que el daño es importante, pero ellos ya están en convención, ya fueron a la convención, ya tienen frontales, ya están haciendo el curso de los líderes, ya consumen para ellos, ya leen libros y están pegados al sistema. ¿Quién le dio el plan? La voluntad. Y yo soy embajador corona, supuestamente te ayudaría a un plan amarrador, no, no tiene nada que ver, o sea que no te preocupes por el plan, preocúpate por hacer un buen contacto. Porque duramos una época en que nos preocupábamos era por el plan, no, no ha perdido dar el plan, eso no tiene nada que ver. Cuando falla, falla ese contacto. Miren este pedacito, el contacto e la invitación son cosas separadas. Contacto e invitación son cosas separadas. Miren, yo los contacté, los conozco, vamos a comer. ¿Cuántas veces? Muchas. Adivinen cuándo los invité, cuando cada vez se quedaba como un buen dicho. ¿Sí se dan cuenta? Ahí fue que ya le dije, ¡Dios mío! Me tocó, ya, no había, o sea, eso había más de aterrizaje de barriga, ya. Me tocó a aterrizar de barriga, ¿sí se dan cuenta? Pero el contacto y la invitación son separadas. O sea que tú no puedes conocer a Oscar, ¡Oh, Oscar! ¿Cómo estás? ¿Vas a matar esa camisa? ¡Uy, te quiero contar algo! Por lo general, no se debe invitar cuando se está contactando. Para que les quede más claro, invitar, perdón, contactar es avistar. Contactar es avistar. Invitar es dar un besito. La otra cosa que no podemos decir es negocio. Jamás usamos la palabra negocio. Jamás usamos la palabra negocio. La palabra negocio no la usamos porque negocio en América Latina tiene que ver con me van a tumbar. O sea, negocio en América Latina tiene que decir, agarren la billetera, muñeco, porque le van a sacar plata. Entonces, cuando usted habla de negocio, la gente dice, ¿Negocio? ¡Ah, cómo no! Me van a tumbar. Ese es un primer pensamiento que le llega a la gente. Si usted va a Chile y habla negocio, sale por el negocio. Yo ya estuve en Chile ahora mismo. Porque son, y allá crearon el paquete silencio. O sea, que son redes confiables. Palabra negocio no se puede usar por otra razón. Porque si el negocio es bueno, ¿por qué lo ofreces? Es muy sospechoso. Si el negocio es bueno, ¿por qué lo ofreces? Es muy sospechoso. Entonces, hay que usar el sentido común. La gente contacta es donde el negocio más flaquea, porque si las legiones de gente que contacta no son profesionales, imagínense la onda de mal aliento que se crea. ¿Sí se dan cuenta? En cambio, si hay mil personas contactando en una región, bien hecho el contacto, la gente va a estar sana. ¿No se entiende? Por ejemplo, respetarle a la señora al tiempo, ella no lo quiere hacer. Ok, no la jodan más.